El motivo de la manifestación Son aproximadamente unos 500 alumnos La escuela está con cuarteaduras No tiene salidas de emergencia Las escaleras que se tienen son un cuello de botella En un siniestro sismo, incendio Pues esto sería la verdad Algo lamentable Si llegara a ocurrir esperemos que no Pero nosotros no queremos esperarnos A que pase algo malo para que ya nos resuelvan Venimos a que ya nos resuelvan Y que por favor se llegue A una respuesta, a una solución Para que la escuela mejore ¿Qué les han dicho las autoridades hasta el momento? Pues lo que pasa es que las directoras Tanto del matutino como del vespertino Han llevado ya este caso desde hace dos años Con la CEP, con municipio Con gobierno y les han perdido el expediente O sea y son vueltas y vueltas Entonces ya este fue nuestro último Recurso Que por favor ya nos escuchen Porque está en juego la vida de los estudiantes Y la de nosotros Y no queremos que después del niño ahogado Quieran tapar el post Por favor ¿Cuántos alumnos son aproximadamente los que están? Juntando los dos turnos unos 600-650 alumnos Entonces pues no queremos que pase Como la Escuela Repsamen de la Ciudad de México ¿Verdad? Entonces estamos conscientes de que los maestros Desgraciadamente en estas épocas Somos los que cargamos con todo ese peso Por eso buscamos una solución ¿En dónde se encuentra ubicada este teléfono? En la Colonia Carolina Anaya Calle Río Soto La Marina Número 207 Cuando gusten pueden ir a ver Para que chequen las condiciones En las que estamos trabajando Ok, muchísimas gracias Gracias Gracias